Le dicen los Davises, porque tres de los puntales de la familia llevan ese nombre. Viven a 17 kilómetros de la malla, exactamente en Casterby, y convirtieron un terreno lleno de marabú en una finca que genera un cuarto de millón de pesos al año. El jefe de la finca no es el padre, sino uno de los hijos, David López Calzado. Esta finca tiene una historia que no es muy larga que contar, porque esta finca me la dieron a mí en el 2008, la cual le puse el nombre yo porque estaba cubierta total de marabú. Y empecé a trabajar en ella. Ahí se incorporó mi hermano, mi papá, que ya es un viejo jubilado, y me ayudó mucho el compañero Alquímedes, que se ha incorporado conmigo y lo he mantenido aquí siempre. Aquí en estos momentos tengo nueve cultivos. David López Calzado pertenece a la CCS Fran País de Peladero y a los cultivos actuales suma el café. Sí, ahora en estos momentos me dieron una finca de dos caballerías de café. La tengo ya en producción, que están bastante buenos también. Me hicieron el estimado hace dos meses de dos mil latas de café para entregarla ahora en esta nueva cosecha. Su padre, David López Fabié, vive orgulloso de su hijo. Yo soy el papá de papo, pero en este momento él es el jefe mío. Me siento orgulloso porque es un muchacho que a pesar de muy joven está enfracado en esto, en lo que él trabaja. Se enseñó a eso. Y yo considero que es uno de los hombres en esta comarca de por aquí más capacitado que hay. ¿Por qué digo esto? Porque si agarra un hierro, le saca resultado. Y si agarra una mata, la sabe sembrar, la sabe cultivar y la sabe cosechar. Padres e hijos en el mismo sueño. En el mismo surco, una familia de maestros y estudiantes que también trabajan en la tierra, creciendo del trabajo de sus manos. Rogelio Ramos Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.